Es de 20 minutos por ahí, vamos a proyectarles, vamos a darles un poquito más de música viva para todos ustedes. Vamos a agradecer muchísimo a los organizadores por aquí del mercado, Colonia del Sol. Vamos a agradecer que es nuestra segunda vez que por aquí estamos. Hoy no se pudo, pues, al aire, pero bueno. Vamos a ir con la música, música viva. Bueno, pues, muchas gracias, Antonio Dragón, y por ahí ya se viene el Sol Clave de Oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy tu cuerpo que acércate a mí Te merece Póngame en tu piel Deslizando una vez en tu cuerpo Provocando el amor Abriéndome en tu corazón Abriéndome en tu corazón Abriéndome en tu corazón Que yo me siento muy de ti Y entonces esa vida me sentí ¡Agociadora, México! Suena En mi son de tu pelo En la vez en la vez en la vez en la vez en tu cuerpo Resúñate a mí Dejándome en tu piel Deslizando una vez en tu cuerpo Provocando el amor Abriéndome en tu corazón Cántela, cántela No puedo ser Aprenderé Hasta No lo haré Así Así que estoy viviendo Y tu sensibilidad Te siempre gané Gracias a todos y caballeros Nos vamos a retirar Muchas gracias Dios los bendiga Somos la treva Bónica Hasta la próxima Dios los bendiga Muchas gracias A los organizadores Señor Dragón Dios los bendiga Hasta la próxima No los bendiga Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Gracias